La casa de los famosos 4. Cristina enfrenta al cuarto fuego. Tierra la apoya. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que durante todo el día Cristina ha peleado con el cuarto fuego precisamente porque menciona que se comieron su comida y que cuando quiso tomar un poco más porque se habían comido su porción, de cierta manera comenzó a escuchar malos comentarios. Ante esto rápidamente se molestó pero tomó un plato y al final se lo comió porque le comentó a todos que no se iba a quedar sin comer simplemente porque otra persona se le hizo buena idea comérselo de ella. No obstante decidió separarse y empezó a escuchar comentarios de melaza en donde de mala manera comentó que ya se deberían repartir la comida correspondiente. Por ese motivo con un personaje que no se ha llevado mal es con Guti y le pidió si por favor podía repartir su comida con ella. Pero de inmediato medio cuarto se hizo presente y ella se sintió incómoda afirmando que en la casa no le hablan, la están ignorando y cuando ella pide algo de comida de inmediato todos los que no le hablan se hacen presentes. Por ese motivo comenzó a llorar en la habitación tierra pero al mismo tiempo en el agua se estaban burlando de ella puesto que no comprenden cómo es una persona que cambie de esa manera tan fácil y volátil de parecer. Pero Guti de alguna manera se conmovió el corazón y llamó a Cristina para hacer el reparto de la comida para que tuviera suficiente alimento para la semana. De esta manera al menos él le dio su apoyo pero Cristina comentó que ella no está robando absolutamente nada, está tomando la comida que le corresponde y que le quitaron. Por ese motivo fueron al refrigerador, tomaron algunas bolsas y ella se quedó con la comida correspondiente pero algo de lo que se quejó hace un rato es que la primera vez que pidió su comida y preguntó por unas tortillas dijeron que había muchas pero que para Cristina le tocaban las rotas. Ante esto comenzó a llorar porque menciona que no están teniendo decencia humana con ella y la están haciendo ver y sentir como una ladrona. Por esa cuestión argumentó que se siente como en una secundaria donde hay bullying. Por ese motivo Rome incluso le comentó que si las cosas se ponen más duras hable con la jefa y ella va a poner orden porque la comida es de todos, no sólo de una persona. De esta manera en el cuarto fuego y agua comenzaron a reír y a burlarse porque mencionan que esto ya es de psiquiátrico porque no comprenden que una persona esté en un momento bien y posteriormente se ponga a llorar de la nada, burlándose de sus comentarios y de su forma de proceder. Así que dime tú qué opinas, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo vídeo. Hasta luego.